La Iglesia Vigilancia Cristiana se complace en presentar el programa El Verbo de Dios. La iglesia está localizada en el 3906 al oeste de la Hadley, esquina con 39 avenida, tres bloques al norte de la Backeye Road aquí en Phoenix, Arizona. Nuestro orden de servicios es miércoles y viernes a las 7 de la tarde y el domingo Escuela Dominical a las 9.30 de la mañana y nuestro servicio de celebración a las 5 de la tarde. Para más información llame al teléfono área 602-418-8325. 602-418-8325. Le esperamos y ahora con ustedes el pastor José Luis Oseguera con el programa El Verbo de Dios. Nehemiah capítulo 4 si usted tiene la gran bondad y tiene una Biblia y si no tiene acérquese con el que tiene amado hermano y vamos a leer del 1 al versículo 9 Así rapidito le estamos dando continuidad al tema que tomamos el servicio pasado Está construyendo Nehemiah los muros, las puertas, las torres de Jerusalén después de haber sido exiliados y están regresando y han regresado pero está todavía allí la ciudad destruida los muros caídos y quemados y fue como oyó Zambayat que nosotros edificábamos el muro Encolerizose y enojose en gran manera e hizo escarnio de los judíos verso 2 y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo que hacen estos débiles judíos han les de permitir, han de sacrificar, han de acabar en un día han de resucitar de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas y estaba junto a él Tobías Amonita el cual dijo aún lo que ellos edifican si se hubiere una zorra derribará su muro de piedra verso 4 oye oh Dios nuestro que somos en menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y da los empresa en la tierra de su cautiverio y no cubra su iniquidad ni su pecado sea raído delante de su rostro porque se airaron contra los que edificaban edificábamos pues el muro y toda la muralla fue junta hasta su mitad y el pueblo tuvo ánimo para obrar mas acaeció que oyendo Zambayat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Astot que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a cerrarse encolerizaron se mucho y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche y allí donde está salude a su hermano toma su asiento y vamos a estar considerando ciertos obstáculos de Neemías obstáculos cuando se está edificando el muro saludos a los televidentes a los que nos ven a través de las cámaras el tema es obstáculos de Neemías obstáculos de Neemías cuando se empieza un trabajo en el Señor ya sea una misma obra un grupo de amistad una cédula un trabajo que amerita nuestra mente nuestro corazón nuestras fuerzas para que el nombre del Señor sea glorificado va a haber obstáculos va a haber obstáculos si usted quiere su celeste dice por ahí un dicho que le cueste entonces todo tiene un precio todo tiene un precio estamos considerando aquel gobernador aquel líder judío y que líder Neemías que cuando estaba de copero del rey Artajerjes en el imperio persa oye que vienen algunos compatriotas de Jerusalén y les pregunta cómo estaban sus hermanos allá ellos le dicen están muy mal los muros están quemados las puertas quemadas la ciudad destruida esto causó en Jeremías un dolor lo hizo orar lo hizo ayunar lo hizo clamar y cuando se llega al rey Artajerjes para servirle la copa el rey lo ve y dice que te pasa te veo de poco ánimo cómo no voy a estar decaído dice sabiendo que los sepulcros la ciudad de los sepulcros de mis padres está derribada y quemada entonces allí el rey le concedió libre acceso para regresar y construir de nuevo empezar la restauración de la ciudad de Jerusalén empezando con los muros y fue y lo declara a los judíos pero cuando le está declarando a los judíos siempre que usted vaya a hacer algo va a haber oposición dice la Biblia si usted tiene allí la palabra acompáñeme allí al capítulo 2 verso 17 cuando les está declarando a sus hermanos y dice así la palabra a la letra leemos en el nombre del Señor Jesucristo dijo después vosotros veis el mal que estamos en Jerusalén está desierta sus puertas consumidas del fuego venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más en oprobio verso 19 más habiéndolo oído Zambayat Oronita y Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe encarnecieron de nosotros y nos despreciaron diciendo que es esto que hacéis vosotros os rebeléis contra el rey y volvíles respuesta y díjeles el Dios de los cielos Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos que vosotros no tenéis parte ni derecho en memoria en Jerusalén entonces comienza la restauración del muro la construcción del muro como una defensa de la gran ciudad la ciudad de David y empiezan a construir y empiezan a edificarla y ya cuando van edificando oyen los enemigos Zambayat Tobías y Gesem el árabe y escuchan siempre va a haber alguien que les va a llevar razón de lo que usted está haciendo oye escuchaste que fulano ya está ahí presidiendo y le llevan a los enemigos aquellos que quieren decirle algo a usted escuchaste que fulano ya empezó a ir a la iglesia y que ya se viste hasta diferente ya no habla como antes hablaba y los enemigos están allá están escuchando entonces cuando escuchan dice que se encienden en ira y lo que quieren es truncar quieren acabar aquello que usted ha comenzado en este caso Nehemias estaba construyendo los muros de Jerusalén y los enemigos Zambayat Tobías y Gesem el árabe empiezan a burlarse y a tener escarnio si usted me acompaña ahí al capítulo 4 verso 2 y verso 3 cuando escucharon que edificábamos el muro dice que Zambayat Tobías y Gesem y habló delante de sus hermanos Zambayat y del ejército de Samaria dijo que hacen estos débiles judíos han de permitir de sacrificar han de acabar en un día han de resucitar de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas y estaba junto a él Tobías Amonita el cual dijo aún lo que ellos edifican si subiere una zorra derribará su muro de piedra que están haciendo están burlándose están haciendo escarnio mira no malo que están haciendo estos débiles judíos estos débiles estos pequeñitos estos insignificantes y están burlándose hay burla y hay escarnio que es la burla la burla es aquello que acá se hace acá solito está burlándose verdad de un lado allá no se lo da a conocer nomás es una burla hablando de fulano sin embargo el escarnio es venir directamente a poco tú te crees ni sabes inglés el escarnio ya es algo directo una burla directa pero la burla es aquello que se hace a cabajito es como cuando tira la piedra y esconde la mano es una burla tú estaban haciendo burla y escarnio del trabajo de los judíos y cuál fue la solución que tuvo Neemías aquello que Dios ha comenzado en nosotros en nuestro corazón amerita comunicación con Él tú me dijiste que yo hiciera esto entonces Señor yo vengo a ti y empiezo a orar si usted ve el capítulo 4 verso 4 y verso 5 oye oh Dios nuestro que somos en menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y da a los empresa en la tierra de su cautiverio que está haciendo aquí Neemías después de que escucha que se están burlando de Él después de que escucha que ya directamente vienen y se burlan delante de Él Él ora a Dios sin embargo muchos cuando escuchamos que alguien se ha burlado de nosotros o que en frente de nosotros de nuestro rostro se burlan le volvemos la misma moneda verdad usamos la ley diente por diente ojo por ojo y contribuimos de la misma manera retribuimos de acuerdo a lo que nos dicen vuelve el baldón a la semejanza pero no así Neemías Neemías no va y los encara y les dice ustedes también son gente que no corresponden a esta sierra son inmigrantes no porque están en posición alta no Él no va y les dice eso que es lo que hace Neemías Él va y se pone de rodillas y habla con aquel que le puso primeramente en su corazón ve a Jerusalén y reconstruye los muros Él sabía a quien conducirse aquel que le había puesto en el corazón que fuera Jerusalén gloria al Señor nosotros estamos acá en este lugar y vamos a tener obstáculos en nuestro caminar cuando usted sienta que hay un obstáculo en su caminar en su vida no vaya con fulano con el hermano a decirle a reclamarle no Señor tú me trajiste a este lugar vengo a ti Señor que quieres de mi vida que quieres de mi Señor porque me estás permitiendo que pase esto porque fulano me mira así o me mira así sabe que Dios a veces permite cosas amado para que nosotros maduremos para que crezcamos para que agarremos carácter me recuerda cuando estábamos en la ciudad de El Paso, Texas habíamos llegado a edificar la iglesia del Señor estuvimos ahí poco tiempo algunos meses o no sé si mes un mes dos meses un mes y estábamos y limpiamos el lugar que iba a ser la casa de oración el lugar donde íbamos a llenarlo de gente drogadicta de gente perversa para que fueran transformados para que fueran nuevas criaturas pero luego vienen los superiores y nos dicen no que aquí no que ustedes no que acá que fulano que acá que dijo de ustedes miren nomás y ya estaba Señor me vengo desde la ciudad de Hayward, California con el fin de levantar obra aquí Señor hemos entregado una congregación y acá estamos comenzando en nada y ahora nos están corriendo de aquí Señor que quieres era para tirar la toalla sin embargo el Señor me da palabra y me dice esto es para que agarres carácter para que cuando venga algo más difícil tú estés templado y ahí venimos en un clima huracanado lluvioso mi esposa embarazada nos acaban de correr del lugar que pensábamos nosotros que iba a ser una casa de oración Señor ¿por qué permites? ¿por qué aún nuestros mismos hermanos nos tratan así y era para agarrar carácter Hechos 14 22 nos dice es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos es menester Dios está permitiendo que haya oposición en la vida en la vida de Nehemiah cuando está construyendo el muro comienza el muro y tiene oposición y eso indica que cuando hay oposición va a haber bendición aleluya si le está si le está saliendo bien todo empieces a preocupar porque cuando todo está saliendo bien en la obra del Señor y que no tiene oposición algo anda mal pero cuando usted está sirviendo al Señor y va a tener oposición y va a tener escarnio va a haber burla quiere decir que las cosas van bien hay pastor que mire acá que el hermano me hizo esta cara va bien el asunto ahí viene la bendición siga firme siga adelante usted no está viendo al hombre usted está viendo a Dios y los que estamos aquí estamos porque Dios nos ha puesto a estar en este lugar que nadie lo engañe que nadie le diga lo contrario usted está en el plan de Dios para estar en esta casa pero el hecho de estar acá va a haber oposición hay que no cosiste bien los frijoles mujer mira nomás estás en la lista yo cocino mejor que tú gloria al Señor va a venir oposición y a veces Dios lo permite para agarrar carácter Dios permite oposición obstáculos por qué porque esta es la escuela Dios te está preparando para algo mayor Dios te está preparando para algo mayor amigo hermano entonces está construyendo y tiene burla tienes carnio pero la solución fue venir al que le puso en el corazón Señor me mandaste para acá y ya el Señor le da tranquilidad a uno cuando uno ora verdad que si está ahí la lucha tremenda verdad el esposo con la esposa y que esto y que el otro y uno se pone a orar Señor le da tranquilidad ay a poco le voy a contestar con palabra áspera como me está hablando no me pongo a orar y le hablo calmadamente y vas a ver que le calmas el carácter la palabra suave apacigua la ira y esto no lo estamos cobrando amados hermanos esta conferencia matrimonial eso es algo extra gloria al Señor del mensaje alguien le puede dar un aplauso a Cristo usted que nos está mirando que Dios lo bendiga el secreto del éxito es la constancia en el propósito usted y yo fuimos llamados a ser adoradores a orar cuando comenzamos algo algo que nos enseña Nehemias es no desanimarnos no dejar a medias lo que comenzamos aquello que usted comienza usted determínese hasta cumplirlo hasta acabarlo no empiece algo y diga ya no puedo que esto y luego lo tira a la mitad o por decir así tira la toalla como se dice no si Dios lo llamó a hacer algo es porque Dios quiere que usted se determine hasta lograr y terminar ese llamado que Dios le ha hecho no te desanimes porque van a venir cosas para desanimarte en el proyecto de la restauración de tu vida de tu familia de tu casa van a venir cosas y ahí es donde tú dice Señor pues de que espíritu soy Dios no me ha dado un espíritu de temor antes bien me ha dado un espíritu de fortaleza de amor y de templanza un espíritu de dominio propio un espíritu que me hace a mí gobernar mi mente mis palabras mis intenciones segunda de Timoteo 1 7 Josué tuvo temor cuando muere Moisés sin embargo allí Dios le dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes que Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres en lo que Dios te ha llamado a hacer no temas el enemigo va a querer venir a amedrentarte pero quiero que escuches la palabra de Dios dice no temas ni os amedrentéis que no es vuestra la guerra sino de Dios segunda de crónicas 20 15 no temas estamos luchando por la vida porque luchamos estamos hablando de Neemías y que irónico que está el proyecto Neemías en marcha mientras hablamos porque luchamos porque debemos de construir porque debemos de estar trabajando esmerándonos si usted va conmigo allí al capítulo 4 el verso 14 y mire lo que dice la palabra después miré y levantéme y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordaos del Señor grande terrible pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos por vuestras hijas por vuestras mujeres por vuestras casas pelead por vuestra familia pelead por vuestros hijos porque debo de permanecer sirviendo al Señor porque tengo a mis hijos que le están sirviendo al Señor y si yo me desanimo ellos se van a desanimar y se van a ir al mundo yo tengo que seguir adelante hay otros que me están viendo a mí y usted tiene que seguir porque usted está luchando por su esposo por su esposa por su familia por sus hijos por sus vecinos por sus hermanos que lo conocen usted que los ha traído al servicio del Señor y de repente usted ya no le sirve al Señor que van a pensar aquellas personas se van a desanimar por ello hasta el día de hoy estamos aquí permaneciendo firmes porque somos testimonio para otros luchamos por nuestras familias si ve el contexto del verso 14 el verso 13 entonces puse por los bajos del lugar detrás del muro en las alturas de los peñascos puse el pueblo por familias con sus espadas y sus lanzas y sus arcos que tan importante amado hermano tener a la familia en el servicio no nomás uno sino toda la familia esta es una de las estrategias más efectivas toda la familia sirviendo nos tenemos que preparar por familia cuando le servimos al Señor yo no solamente presido sino quiero que mi hijo cante quiero que mi hijo esté sirviendo en esto quiero que mi esposa esté sirviendo en esto todos trabajando para el Rey no nomás tú a ver si tú no como familia entera nos unimos y trabajamos y sabe que esto aliviana las fuerzas esto aliviana las fuerzas que va entrando el papá la mamá y los niños detrás de ellos y vienen y alaban al Señor esa familia está fuerte la iglesia llena de familias unidas va a ser una iglesia fuerte una iglesia que integra la familia en el trabajo del Señor es una iglesia fuerte una iglesia próspera una iglesia triunfante a su nombre entonces amados hermanos tenemos que como familia servir al Señor esto es lo que hizo Nehemias los puso a construir el muro por familias es como cuando a la cocina por familia cocina una familia le toca otra familia le toca limpiar otra familia le toca administrar en esta área administrar en lo otro es lo más hermoso cuando como familia lo hacemos junto para el Señor que no lo engañe el diablo y que el Señor lo reprenda porque esta es la unidad de nuestra familia y nosotros somos la familia en general como iglesia verdad los puso con espadas con lanzas y cual espada es la que nosotros tenemos el día de hoy la palabra del Señor todos leemos la Biblia verdad todos debemos de estar leyendo la Biblia el esposo la esposa los niños tomarse tiempo para leer la palabra del Señor la espada estudiarla cuántos textos te has aprendido el día de hoy o ved o has estado viendo pura televisión estudiar la palabra del Señor rapidito el tercer obstáculo que engrana algunos otros y la solución de nuestro desempeño en lo que estamos construyendo la construcción no es solamente social es una construcción espiritual moral es una construcción a nivel familia está construyendo Nehemias y el capítulo 6 si usted tiene la gran bondad leemos del 2 al 4 dice la escritura Zambayat y Gesem enviaron a decirme ven y pongo compongamos juntos en alguna de las aldeas en el campo de Ono más ellos habían pensado hacerme mal y enviáles mensajeros diciendo yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra y dejándola yo para ir a vosotros y enviaron a mí con el mismo asunto por cuatro veces y le respondí la misma manera de la misma manera va a ver hermano en nuestra construcción va a ver en nuestra construcción engaños sútiles va a haber traición va a haber tentaciones usted está haciendo una obra aquí vemos que está la construcción del muro están trabajando todos como familia sirviendo estamos en programas gloria al Señor estamos determinados a levantar la obra hermano ven ayúdame a construir la obra del Señor sin embargo va a haber por allá el compadre el amigo el tío el paisano que van a decir oye para qué vas a la iglesia el día de hoy quédate acá mira que vámonos a pescar mira que vamos a salió salió una liebrita hay que ir a corregirla a corretearla salió un trabajito por ahí verdad usted que nos está sintonizando en la televisión obstáculos que a veces vienen cuando usted le quiere servir al Señor y que Dios lo bendiga usted que nos sintoniza y siga con nosotros en nuestra programación la próxima semana lo puede ver también en YouTube PHXBC B de Víctor C de Casa ahí están los videos los que nos ven en el internet ya sabe a qué horas la misma hora de Phoenix que Dios los bendiga esta ha sido una audición más del programa el verbo de Dios por la iglesia vigilancia cristiana de Phoenix la iglesia vigilancia cristiana está localizada en el 3906 al oeste de la Hadley esquina con 39 avenida y Hadley tres bloques al norte de la Bacay Road recuerde el orden de nuestros servicios miércoles y viernes a las siete de la tarde y los domingos escuela dominical a las nueve treinta de la mañana y el servicio de celebración a las cinco de la tarde para más información llame al teléfono área 602 418 83 25 602 418 83 25 le esperamos pará para más caracobes 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 218 portfen en el Gracias.